Ollendo esa música vieja Recuerdo el pasado Cuando yo la tuve a mi lado Y cuando era mío su amor No sé cómo pude perderla Si tanto la amaba Y todo el amor que le daba Quedó en esa vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso Tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme Y yo me quedé Y mientras yo escuche esa música Ya bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré El fin de esa música llega Y no estás a mi lado Y sigo tan enamorado Y siempre esperando tu amor El tiempo pasó Pero sigo viviendo el pasado Y todo mi amor desolado Se muere en la vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor Tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue Pero ella se fue No quiso esperarme Y yo me quedé Y mientras yo escuche esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré Yo siempre la amaré Am Strang dismissed Gracias por ver el video